El 30 de julio, Santiago de Cuba honra a sus mártires. Desde el callejón del Muro, donde esbirros de Fulgencio Batista asesinaron con 22 disparos a Fran País García y a su compañero de lucha Raúl Puyols, santiagueros se congregaron en este sitio para evocar el legado de los jóvenes que combatieron por la libertad de Cuba. En el cementerio patrimonial Santa y Figenia, en tributo a quienes ofrendaron sus vidas por la revolución, fueron depositadas ante el Panteón de los Mártires del 26 de julio, ofrendas florales en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Naso Hernández, y el pueblo de Cuba. Seguido a la conmemoración, más de 100.000 santiagueros reeditaron desde el Parque de Céspedes hasta el Altar Sagrado de la Patria, la multitudinaria peregrinación que hace 67 años atrás conmocionó a la ciudad héroe por el sepelio del líder de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. El acontecimiento acrecentó el espíritu de lucha de la nación cubana y que hoy las nuevas generaciones patentizan su legado. Presidida por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, además de los dirigentes del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, la marcha afianza el valor de quienes seguimos defendiendo nuestro proceso revolucionario. Como ocurrió en aquella tarde de martes, desde los balcones, fueron lanzados pétalos de rosa sobre la enseña nacional y la de rojo y negro, como símbolo de respeto a los hombres y mujeres que no renunciaron a los sueños por una nación soberana. Ante la tumba de Fran País García fueron colocadas ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro y del mandatario cubano. Todos los años vivimos una experiencia como esta y Santiago de Cuba es testigo de ello. Sin embargo, para nosotros este es especial porque la feo nacional ha decidido estar en Santiago de Cuba, estar junto al pueblo de Santiago de Cuba, caminar en sus calles y recordar este momento histórico y dedicárselo a Fran País García. Consagrar a nuestros muertos con más galardón también de gloria, con más galardón también de victoria, de lo que significa ser libres y soberanos, tiene una tremenda trascendencia también para nuestros muchachos y muchachas que seguimos construyendo también el socialismo en nuestro país. Rendir homenaje a Fran País García, que es además uno de los mártires de la Federación Estudiantil Universitaria, es una de las tareas principales que tenemos los jóvenes universitarios hoy y más cuando en día tan importante se está celebrando el Consejo Nacional de la Feo aquí en Santiago de Cuba. Este 30 de julio, la solemnidad de un pueblo sigue recordando el honor de los héroes y mártires de la patria. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, Emilio Urquiza y Daylin Herrera Vallar, Canal Cubano de Noticias.